Flor de los Arenales, regada en sangre del brabosa y hueque, grito, que está volviendo. Flor de los Arenales, regada en sangre del brabosa y hueque, grito, que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. En el cielo, la honda noche, se oye del viento la serenata. Tu voz la luna prende en la negra cima de un araucán. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba, en el canto aprendido. Neuquén, dime, dime. Neuquén, dime, dime. Neuquén. 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 Me dejaron mis credos y mi forma de ser. Me impusieron culturas y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Abutú, soledad, 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 que mi hermano me arrincó la sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutú, sin mendigar. 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 Amutú, sin mendigar.